me sorprendió de jugado acá igual acá no pasa nada ahora acá con el calor y todo eso pasa pero yo te decía que podías haber ido a Arabia hasta por ahí económicamente no sé por ahí era mejor sin embargo viniste acá y fue una revolución lo que lograste aconseguir él ya está no está porque hay que seguir para adelante si ya está en ese momento en el que se había cumplido el objetivo que tanto habíamos deseado y peleado pero después también ya está que todo sigue yo me tomé toda mi vida y mi carrera de la misma manera y competir el intentarlo en en querer ganar siempre y si me viene de eeuu fue una lesión deportiva y de vida también porque lo dijiste lo dijiste que era de vida también quiero estar más relajado más tranquilo si sabíamos que viniendo este lugar la familia iba a estar bien y lo íbamos a disfrutar después se dio también que vinieron amigos a jugar acá aparte de compañeros amigos y eso hace que sea mucho mejor obviamente también pero lo que te decía si bien se vive de otra manera y el fútbol acá es diferente yo quiero seguir ganando a mí me gusta ganar se te nota la cara de traste cuando estás en un faulo cuando no te gustó algo más cuando le discutís al árbitro digo a la puta sigue metiéndole para adelante y se pelea esa cara de traste que es muy se te nota la distancia en cualquier lado cuando a vos no te gusta algo es muy evidente no necesitas hablar si algo vos tenés puede ser por ahí tímido vergonzoso lo que vos seas pero vos tenés una cara que es cuando a vos te gusta algo es un tipo más divertido sos codoso divertido gracioso animado no te gusta algo y esa cara de traste que vos ponés es inigualable yo creo que le puede pesar a un árbitro le puede pesar a un compañero le puede pesar a cualquier periodista cualquiera sos vos así si si viste como dicen se la pisa bueno se la pisa de la cara de traste si si no la dibujo yo soy como soy y te das cuenta pero bueno volviendo un poco a eso ayer mismo por ejemplo perdí un partidito en el entrenamiento y yo me caliento si siempre a mí me gusta me gusta ganar me gusta competir el momento me se me nubla me caliente palo al ratito ya se me me pase y digo para qué mierda me caliente de esa manera que necesidad no pero pero bueno en el momento lo digo de de esa manera me pasa con los partidos también en el club en el inter y nosotros el objetivo nuestro es que el club crezca ganar poder ganar la primera de la liga para para el club acá un club que lleva muy poco muy poco tiene muy poco tiempo de vida y está en crecimiento y bueno lo vivimos así y como vive tu familia esto que vos me decís antonella los chicos acá como como se adaptaron bien a la vida antes la veo mano la brecha te vi el estudio en la brecha y te veo salir te ves que te vi que lo crea mirándola y cantando como haría becerro y qué bueno que puedas hacer esas cosas que por ahí no sé en europa yo te veía que no no sé iba a tu casa a castel del félson a esa paella que preparaste no sé si te vi de otra manera también nosotros acá hoy por hoy no tengo que jugar un partido por semana y te da tiempo de de tener más vida entre comillas no de hacer otras cosas que por ahí estando en europa lo pensamos mucho más el salir primero por cuidarte por descansar bien por comer bien y después porque si no no salen el resultado el fin de semana o entre semana cuando jugada te sacan todo lo que lo quisiste en la semana ya por mí no lo hacía por mi manera de ser y de vivir pero acá te da un poco más de libertad en ese en ese sentido si bien todo queremos de ganar siempre como te decía lo tomas de manera también la presión es diferente de diferentes y anton en el día también es relajadas y en el día encontró su su ámbito acá sé que están las mujeres de muchos compañeros tus muchos amigos tuvimos la suerte de que somos un grupo muy muy grande pero pero bueno conoce también la ciudad esta y la verdad que que es muy linda para vivir está lleno de de latino argentino por todos lados argentino por que no se iba a decir san lorenzo pero vamos a decir la de ñuble cantan ahí ella es muy independiente también y se mueve sola para para todos lados los chicos el colegio todo eso bien espectacular la verdad que sí que se adaptaron rapidísimo el tema de del fútbol de jugar ahí en él en la escuelita ayuda muchísimo también porque yo le encanta jugar pasamos mucho tiempo en el club porque entrenan tres o cuatro veces por semana entre los tres a las tardes louis también tiene lo dijo más o menos la misma que lo mío o sea que que nos juntamos en vez de juntar una casa nos juntamos en el club en los entrenamientos así que 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 mucha vida familiar y disfrutando los momentos con con ellos y los chicos te dejan que los veas así para nada juegan y te lo pregunto por algo personal a mí lorenzo me dice muchas veces no me te voy a pedir una cosa quedate en la camioneta no vas a saber me pero me vine hasta acá la mañana me vine a traer del club municipalidad a la mañana a las ocho de la mañana no me ponen nervioso que vos me veas porque gritan mucho error mío bueno hay que gritarle a los pibes pero digo a vos te dejan verlo sos de gritar qué hace cuando no yo lo miro le gusta que esté tiras alguna no no los partidos no después sí que hablamos comentamos pero también depende de los momentos y cómo se lo decía porque tiago lo asimila de una manera y son diferentes los tres tres son muy diferentes te hago por ahí mucho más sensible y le cuesta más o lo asimila de peor manera así si le decía algo malo más susceptible sí pero pero es que entiende mucho más que está más grande y que juega más él ya mismo se da cuenta cuando o él siente cuando cuando hace algo bien algo se mal y me busca él ya para para hablar y comentar y a mateo no a mateo le puedo decir cualquier cosa que él es el más histriónico me parece el más y el más malo que se ve qué sé yo si aparte de chupo huevo lo que yo le diga sea bien o mal él lo toma de la misma manera y si no muy parecido a mí si no así los el más parecido a los tres y a nivel de carácter sí además lo hablamos mucho con antoniela que 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 cada vez más tiene más cosas de carácter mío pero por ejemplo en qué cosas y yo soy raro también viste en que eso es raro y tengo mi locura en mi momento cuáles serían tus locuras qué sé yo por ahí por ahí estamos todos juntos están jugando en el no participa porque le chupó huevo lo que está jugando o está en otra está fuera de ese lugar o la agarran como sería una cosa como de colgado así se agarran la locura y no le puede hablar porque puede arrancar para cualquier lado y bueno está bueno porque 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 es muy parecido y este me vuelvo un principal al comienzo de la charla cuando dijiste y me quedé con el tema de la edad de sentir que estás disfrutando mucho más todo todo en todo momento la selección más allá de haber ganado todo porque si todo lo que los que podrían decir bueno pero hoy esto es lo que falta ya no falta nada ocho balones de oro champion campeón del mundo ganaste todo copa américa ganaste todo digo hoy en qué cosas vos sentís que decía bueno esto lo estoy disfrutando vas un morfín no sé no sé o qué cosas no lo que te decía antes no el día a día en los entrenamientos el estar con mis compañeros no soy de acostarte o dormirte muy tarde acá y acá si nos quedamos hasta tarde jugamos mucho a las cartas al truco al truco sí sos buen jugador del truco me defiendo qué sé yo eso me voy a sanatear mucho no 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 qué sé yo pero sos un tipo que arranca la parte no juego la verdad que no juego no tira falta envido de una así de pique no no la verdad me gusta sos conservador sí un poco pero bueno jugamos jugamos a tres así que yo generalmente juego con rodrigo y con lea y el trío es rodrigo y paul leandro y vos claro y bueno hacen tres contra tres claro y quiénes son ahí los más competitivos para que vos decís guau no hay varias parejas jugamos mucho contra cuti licha nahuel fide ota Gio también ah ya tienen ya dividido sí no se cambian los equipos no a veces sí a veces vamos vamos rotando y vamos tirando los reyes a ver quién le toca pero sí generalmente jugamos a esa manera jugamos mucho eh no soy de jugar mucho a trucos pero cuando estamos en las concentraciones la verdad que jugamos casi todo el día eh y no dormimos tarde pero eso bueno es un poco eso no el eh eh el estar con ellos mucho en pasar el tiempo juntos eh a veces no jugamos a la carta y estamos todos en una habitación tomando matas hablando mirando tele y y todos esos momentos lo lo valoro mucho porque sé que que cada vez falta menos para que se termine todo y que que de alguna manera u otra lo voy a extrañar todo eso ¿pensas en ese momento? no no la verdad que no es una persona que te hace mucho seguramente digo no la verdad me costó mucho al principio dar el paso y dejar el fútbol europeo para venir a acá a Estados Unidos pero una vez que estuve acá me adapté muy rápido y y vivo el día a día y pienso eh en el momento la verdad que no pienso en lo que pueda llegar a pasar como decía antes eh si bien la edad eh es un número es un número hoy es un número hoy ponerle la edad a una persona es un número realmente si yo me siento y hoy con la con como trabajan ustedes como entrenan ustedes digo si yo me siento muy bien vos estas al nivel de siempre al mismo nivel estas al nivel competitivamente te hablo si si hoy por hoy yo me siento me siento de esa manera me siento que todavía estoy estoy bien que puedo seguir eh compitiendo sigo entrenando me sigo cuidando igual que lo hice siempre o incluso más y y vivo los momentos eh por ahora no pienso en lo en el futuro si bien la copa américa si bien la copa américa somos campeones del mundo eh la la presión yo digo en catar también la teníamos como 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 equipo pero digo es una copa américa donde dice va Argentina la tiene que ganar y como no la va a ganar después ganar campeón del mundo son los mejores campeones digo digo que se siente con esto una nueva copa américa y además una cosa que me quedó que hoy cuando venía para acá pensaba digo pensá que en este lugar en este país en Estados Unidos porque dijiste no juego más en la selección saliste y a Martín Agriévalo a la salida ahí te agarró en esa calentura tuya y dijiste chau no no ya está hasta acá ya viene nada más chau de eso a hoy campeón del mundo acá hasta hasta se te ve relajado así como tranquilo digo guau cuánto pasó digo entonces qué viene ahora cómo se vive esto ahora con pibes nuevos que vienen hay nuevas generaciones no yo siempre dije y digo que Argentina siempre favorita no pero pero bueno yo nosotros ya la manera de ser nuestra ya de por sí siempre somos los mejores siempre damos por hecho las cosas y no vimos mucho golpe por eso hoy por hoy si podemos decir que somos los mejores porque somos los últimos campeones del mundo pero pero eso no hace que que esta copa américa la vayamos a ganar caminando claro es más creo que va a ser una copa américa muy muy igualada porque todas las selecciones cada vez son más complicadas va a ser más difícil Ecuador es un tiene una generación de chicos muy buenos donde donde sabe bien lo que quieren son intensos con pelota tienen claro lo que lo que hacen fuerte físicamente pero como ellos Colombia Uruguay Brasil ni hablar por eso te digo que va a ser una copa américa muy muy igualada y nosotros lo bueno es nosotros que que el grupo lo sabe eso y es consciente de que de que vamos a tener que seguir haciendo lo mismo incluso más para para volver a ganar y y nada intentar de 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 competir como lo venimos haciendo siempre e intentar llegar a lo máximo Brasil sin Neymar es raro ¿no? Brasil sin Neymar es raro ¿no? Brasil sin Neymar es raro ¿no? o ves que es más de la amistad tuya con Ney sé que se hablan y tienen la mejor si obviamente que es una lástima todo el todo pero aparece un Hendrik aparece un Vinicius ah un millón Brasil siempre tiene jugadores de sobra porque saca continuamente jugadores diferentes y si bien Ney no no está que tuvo un año complicado y no no llega y era un jugador y era un jugador importantísimo para ellos tiene tiene un millón Brasil ¿no? tiene un equipo eh muy fuerte muy competitivo y y Brasil es como Argentina Brasil siempre sí 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 es candidata y y va a querer ganar la copa también Leito y Argentina va a jugar o espero espero que juegue el mundial próximo acá en los Estados Unidos la pregunta por supuesto es jugar Argentina y vos sos la cara de Argentina el capitán de Argentina el símbolo de Argentina el mejor jugador del mundo de la selección argentina el orgullo de todos los argentinos es muy pronto preguntarte si vas a jugar el mundial o si te ves jugando el mundial o va a depender mucho de lo que pase en esta Copa América no bueno yo lo dije un poco ¿no? y lo dije por lo que hablábamos un poco recién porque vivo el día a día yo no sé lo que va a pasar de acá a dos años cómo voy a estar yo cómo me voy a sentir físicamente si voy a estar a nivel para seguir compitiendo con los compañeros que tengo al lado si voy a estar para seguir aportando cosas por eso no sé si voy a estar o no como lo dije en su momento es muy difícil hablar en el del fútbol del futuro y sobre todo en el fútbol ¿no? que da tanta gente y pasan tantas cosas yo me sigo cuidando y sigo compitiendo y viviendo de la misma manera que lo hice siempre y va a depender de cómo vaya evolucionando todo el día a día yo la sensación que tengo es que muchos sensación mía ¿eh? y lo pensaba cuando venía a hacer el avión yo hay sensación que el equipo, muchos jugadores o muchos amigos tuyos quieren tener un buen resultado en la Copa América para decir bueno quedamos esto, vamos con vos tenés que venir con nosotros como que van a querer así groseramente ganar la Copa y decir Leo tenemos que estar en el mundial eso es lo que yo, vale, eso es lo que yo obviamente que que más allá de ganar la Copa América sí, 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 pero te da la por ello, lo quieren hacer por vos, ¿entendés? dale, Leo, dale yo no sé, veo, lo veo a Leo Paredes, a Rodri pides divinos que te aman y vos los amás a ellos yo digo vamos, vamos todos juntos te fide yo no sé si no va a estar pero yo no sé si no va a estar y la verdad que el hecho de ganar inconscientemente te hace vivir diferente y hace que el grupo el grupo se disfrute mucho más las cosas creo que hoy por hoy después de todo lo que se consiguió este grupo no le va a cambiar el hecho de ganar una Copa América o no porque lo que veo tengo la sensación de que este equipo va a competir va a seguir dejando todo en cada partido y va a intentar de conseguirla lamentablemente nosotros miramos mucho los resultados y muchas veces dependía del ganar o perder o perder, hoy creo que cambió mucho eso y que este grupo después de todo lo que consiguió tiene un plus, ¿no? pero lo bueno es que este grupo no se relaja y quiere más siempre volviendo un poquito para atrás yo para mí a nivel futbolístico después de ganar la final de Qatar como que dije ya está lo que vos dijiste lo dije yo como un hincha de fútbol le dije ya está y lo agarré a Lolo, mijo, y le dije Lolo, esto creo que no lo vas a dar nunca ojalá que lo veas vos tenés muchas menos de la que yo pero esto que vimos los dos abrazados acá en Qatar con vos ahí con la Copa levantándola faltaba que te pusieran una corona que fue lo último que faltó ponerlo al Emir de Qatar yo digo no lo vamos no se va a dar nunca más yo creo que ya está pero también volví un poco para atrás y digo vos eres una persona resentida con algunas cosas de las que pasaron anteriormente con todas esas cosas que pasaron porque llegaste y fuiste campeón del mundo y lograste algo algo que todo el mundo soñaba y toda esa gente que era tan crítica yo digo porque una cosa es poder ser crítico y cuando uno cuando uno labura en esto y me pasa a mí en esto bueno tal cosa no te gusta lo que haces este es un boludo este es un genio este es un ídolo sabés que es un país que en Argentina que esta cosa del genio y el hijo de mil está ahí al lado pero digo como fuera demasiado yo sentí que fue todo demasiado y lejos de estoy queriendo en esta nota al contrario de cargar tintas en eso pero digo te queda eso dijiste ya está y liberaste a todo y ya todos esos todos esos que me no se acuerdo podría anotarte acá no sé si me alcanza esta pared digo digo hoy pasan al lado tuyo es decir ¿está todo bien o no? no nada ya está ya está lo pasaste sí ni como en ese momento nunca dije nada tampoco no sé que lo hacías entregarse ahí cerraste lo voy a decir lo voy a decir ahora sí que creo que se fue muy muy injusto con toda esa generación y siempre lo digo creo que es el único el único país que que en lo futbolístico una selección o cualquier equipo llega a tres finales una siendo la final del mundo y es criticado de la manera que lo criticaba puede criticar a los futbolísticos como decías vos pero habían cosas extra futbolísticas que se metía hasta en lo personal en ese momento por eso me acuerdo de todo eso pero no yo yo tuve la la suerte de tener revancha en el fútbol para mí y poder sacarme la espina grande que tenía de haber perdido la final del mundo de haber estado tan cerquita y que se me había escapado y gracias a Dios tuve la suerte de este último mundial poder conseguirlo pero para lo que hablábamos al principio para mí para mi familia y después compartirlo con todo con toda Argentina que vos decías no se va a vivir nunca más esto ojalá que sí yo no lo voy a vivir nunca más yo creo que nunca más vivir una cosa así como lo que se vivió para los que estuvimos ahí 32 días estuvimos en el tir de 32 días la verdad que fue la verdad que sí que fue una locura lo disfrutamos mucho el hecho de que sea todo en un mismo lugar que no se tenga que viajar y compartir con muchos también hace que sea diferente a otro ojalá que volvamos a ser campeones del mundo nos costó muchísimo volver a ser y ojalá no pase tanto tiempo para que se repita pero yo sí comparto que creo que la manera que lo vivió el país y los festejos que hubo creo que nunca más se va a ver algo así que no se va a ver algo así que no se va a ver algo así que no se va a ver algo así